Evidentemente esta persona va a iniciar acciones legales para lavar su imagen y por tanto no voy a hacer ningún comentario respecto a cuestiones que le atañen. Sí quiero decir y quiero dejar constancia en esta comisión que Carlos Moreno es un magnífico servidor público, es una persona sobre la que tengo absoluta confianza, pongo la mano en el fuego por Carlos Moreno y por tanto sé que siempre en el desarrollo de sus tareas lo que ha primado es justamente la responsabilidad y el servicio público. Y quiero además decirle señora caballero que no es un comentario solo mío, usted puede preguntarle al resto de portavoces de los distintos grupos parlamentarios, a los alcaldes, a las alcaldesas, a presidentes de comunidad.